Aunque se oponga a quien se oponga o se monte en campañas para desprestigiar al país malinformándolo, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras, Sisi, vendrá a desenmascarar a los altos índices de corrupción que se generan desde las mismas estructuras del gobierno. Muchos sectores piensan que no solo se debe quedar en una simple ilusión, sino en acciones concretas que le otorguen las facultades necesarias para que se acuse y se ponga tras las rejas a los delincuentes de cuello blanco que se esconden en la inmunidad por la justicia politizada actualmente. No, la Sisi no va a llegar así nomás y no se resuelve el problema que quiere Naciones Unidas. Eso es lo más importante. Si eso no se resuelve, no funciona el sistema. Ahora, pero frente a una situación de esta, ¿qué camino nos queda? ¿Confiar o no? Claro que hay que confiar en el gobierno. Al fin y al cabo, es el gobierno el que tiene que responder a todas las preocupaciones que hayan. Para la empresa privada es el momento de acabar con ese desprestigio de la corrupción. Pero lograrlo significa limpiar el camino, eliminando todos los obstáculos que impidan la legalidad en las actuaciones, como lo intentó realizar la Masi. Es correcto. Yo creo que en vez de que hayan impedimentos o de repente dificultades para que se instale la Sisi, debe de abrirse la opción en todas las instituciones del Estado y también en los demás sectores de la sociedad. Porque sí se requiere de un apoyo en la parte judicial para que la investigación del delito y el castigo para los responsables de cometer delitos de corrupción y participar en actos irregulares en contra del pueblo hondureño y en contra del Estado pueda concretarse. Una vez constituido, por ejemplo, el Frente Patriótico de Apoyo a la Sisi, la Iglesia Evangélica Local ve que debe quitarse todas aquellas leyes que blinden la corrupción de los pasados gobiernos nacionalistas. Yo creo que toda instancia que sea para apoyar algo tan importante como la avenida de la Sisi a Honduras, lo apoyamos desde la perspectiva cristiana, como pastor, como iglesia evangélica, como académico, apoyamos esto. Y creemos que los diferentes sectores de la sociedad deben hacer lo mismo porque de otra manera este país será muy difícil que logre encontrar un rumbo si la corrupción sigue campeando y si la impunidad sigue estando en el primer orden. En este momento yo creo que los políticos honestos, porque los hay, los políticos que verdaderamente quieren una Honduras diferente, tienen que poner todo su esfuerzo para que la Masi pueda llegar y que no solo pueda llegar, que llegue con las herramientas necesarias para hacer el trabajo que el pueblo necesita. Muchas leyes que sirvieron como escudo para los corruptos deben eliminarse, como la ley de secretos, la de colaboración eficaz, las sedes, entre otras, y reformar algunos códigos, como el penal, que en vez de imponer drásticas medidas de cárcel, más bien suavizaron. ¿Cómo? Dando a entender que los nacionalistas serían los primeros en beneficiarse, como ha sucedido. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Gerson López en cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado.